También por el privilegio que nos da el Señor de poder estar aquí hoy y gracias a mi hermano Pastor Oscar por esta invitación que nos extiende con todo su amor y su cariño y a la iglesia que hermano nos toma en cuenta para poder celebrar con ustedes este momento de armonía en la presencia del Señor, que todo es importante. Y agradecidos con el Señor pues queremos leer la palabra, estos días he estado pensando desde el momento que el Pastor me avisó que si podíamos venir acá, le pedí al Señor y le dije a los hermanos que oráramos porque no sé que el Señor quería, quería darnos, pero siempre Dios tiene algo para nosotros, siempre Dios tiene algo para nosotros. Todo el consejo de su palabra siempre es hermano a tiempo, a nuestras vidas. Entonces yo creo que estamos entrando en un tiempo culminante de lo que el Señor habló en su palabra y sigue hablando en su palabra. Los tiempos están cambiando y junto con los tiempos también a veces el hombre empieza a cambiar. Desafortunadamente no se cambia para bien, sino que se cambia para hacer otras cosas que no debemos de hacer. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que nosotros hermano ir a la palabra y regresar hermano a la verdad que nos liberta. No a la verdad que nos hincha, no a la verdad que nos va a estorbar. En Cristo no encontramos nosotros tropiezo. Él dijo, bienaventurado aquel que en mí no hay tropiezo. ¿Por qué lo diría? ¿Por qué diría el Señor que muchos hallarían tropiezo en él? Porque se cansarían tal vez de lo que continuamente hay que llevar delante del Señor. Y eso es el fruto de arrepentimiento. ¿Diste amén a eso? Nos cansamos de arrepentirnos. Y hermano, yo ya me arrepentí de qué tiempo. Y pensamos que hermano, el arrepentimiento es una palabra. Ya se hizo una palabra hermano común entre nosotros los cristianos. O entre hermano, el cristiano universal, hablando de toda la iglesia de Cristo. No solo de los que estamos acá reunidos. Porque vamos a hablar de nosotros. No vamos a hablar de los que están afuera. Afuera es muy aparte de lo que hermano, estamos aquí adentro. El encargo más grande que el Señor le dio es a los que estamos adentro. Diste amén a eso. Usted y yo somos responsables de lo que estamos leyendo. De lo que cada día se nos enseña en la palabra. No sé cuántos días se reúnen ustedes acá. Pero hermano, yo creo que más de una vez, ¿va pastor? Más de dos veces. Y si yo le pregunto a usted hermano. No sé cuántos días. Si el que está, si ha estado aquí un año congregándose con pastor. Creo que fácil ya se llevó unos cuantos mensajes a la semana. Tres. Doce al mes. ¿Verdad? Y al año. ¿Quién es matemático? Yo no soy matemático hermano. Yo apenas puedo predicar. Mínimo cincuenta y dos. Cincuenta y dos, dice el hermano. Vaya cincuenta y dos mensajes. De los cincuenta y dos mensajes hermano. ¿Cuánto de esos mensajes realmente ha afectado mi vida en una manera positiva? Hemos sido de los que hermano, muchas veces tenemos nuestro corazón a veces no cerrado a Cristo, pero cerrado al mensaje. Los fariseos cuando el Señor llegó no lo rechazaron porque hermano ¿cómo le dijera yo? Porque al principio llevó él un milagro sino fue rechazado por su mensaje. Por el evangelio. Entonces es difícil poder hermano conectarnos con el evangelio. Nos identificamos con Cristo. Pero no con su evangelio. Y eso es lo más difícil muchas veces que nuestra naturaleza humana se confronta todos los días con el evangelio de Cristo. Entonces por eso el mensaje del Señor en nuestras vidas es importante. Usted y yo no nos reunimos por costumbre. Hablaba pastor de una celebración que está presto ya a la vuelta de la esquina en estas fechas. Y a veces hermano hay cristianos que todavía tambalean en esas cosas. en esas costumbres en lo que el mundo celebra que pareciera muy bonito. Pero si nosotros llamamos a eso bonito o le llamamos feo solo porque hay esqueletos y se visten de mono y los muchachos están brincando de mono y después los padres quieren sentarlos cuando ellos mismos lo vistieron de mono cuando viste usted un mono sentado. Nunca, ¿verdad? Entonces es difícil contrarrestar la propia hermano naturaleza o las costumbres o las religiones y muchas cosas más. Entonces, y en eso a veces nos encerramos nosotros. Nos quedamos ahí porque yo creo que a todos nosotros nos gusta todo lo nuevo. ¿Verdad? Todo lo nuevo. Pero para llegar a lo nuevo dice la Biblia que Él va a restaurar todas las cosas y las va a hacer nuevas. Lo restaurable lo que no es restaurable lo va a deshacer el fuego del Espíritu Santo. ¿Amén? Sí, lo va a deshacer. Toda obra que no es que no es hermano llevada al fuego no va a ser purificada. Pero nosotros vamos a entrar en ese fuego del Espíritu para ser purificados para ser limpios. Entonces estamos viendo esos tiempos ahora que están se están modernizando las celebraciones más bonitos más hermano excelentes menos diseños pero más ímpetu. Entonces hay muchas cosas contrarrestan nuestra fe retan su fe de usted a ver si hermano usted y yo no tambaleamos en tantas cosas y cuando se tambalea hermano en estas fiestecitas entonces Cristo no es suficiente para nosotros. no es suficiente porque entonces le estamos agregando un ingrediente a lo que ya tenemos pero Jesús su sacrificio no necesita otro ingrediente para que usted y yo le hagamos fiesta a él. Aleluya. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Yo estoy leyendo la Biblia la Biblia nos enseña a nosotros no celebréis la fiesta con levadura vieja. Uy. No celebréis la fiesta con levadura hermano ¿qué dice el apóstol Pablo? Con una levadura hermano de malicia. Entonces hay fiestas de diferente manera entonces ahorita miren hermano estamos entrando ya en un tiempo donde el el cristiano se pone un poquito melancólico porque empieza a mirar un montón de luces por aquí por allá y y mira las luces y mire y su luz todo apagado la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo pone su lucecita porque no bría pero el que bría ¿por qué necesita otra luz? Solo hay una luz hermano y ese es Cristo entonces en base a eso vamos a ir a escudriñar un poquito que hay en nuestro corazón que hay en nuestra vida porque a lo mejor todavía nos gusta un poquito la luz el ding dong dan las cositas por ahí que nos ponen ahí los payasitos los muñequitos y actuamos como payasos nosotros también porque estamos haciendo payasadas pero no es conmigo hermano eso lo digo porque como usted ya es maduro en la palabra usted ha leído la Biblia entonces que bueno que usted ha entendido la palabra y es serio en la palabra por eso está aquí porque tiene un compromiso con la palabra no un compromiso hermano con su persona compromiso con el llamado que a usted el Señor le hizo y a cada uno de nosotros ¿a qué? a ser santos Pablo cuando escribe sus cartas le dice a la iglesia a vosotros hermanos y amados a ser santos entonces nota las cartas todo es llamado a ser santos cuando usted vea a un hermano hermano llamado a ser santo a ser santo toda esa santidad hermano no podemos quedarnos no podemos quedarnos tenemos que ir avanzando 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 y avanzando bueno vamos a entrar en el en el tema gracias pastor por este tiempo el tiempo se va luego no es de nosotros el reloj hermano se va luego pero así es hermano así es que bueno que que cada día nosotros podamos ver que el tiempo se vaya rápido y esa es la culpa de usted porque la Biblia dice que dice que en los últimos días dice que se van a hacer acortados ¿por qué? ¿cuántos han leído ese pasaje? ¿por qué van a ser acortados los días? ¿perdón? por su misericordia dice un hermano ¿por qué más? ¿por qué van a ser acortados los días? ¿perdón? por causa de los escogidos entonces usted tiene la culpa porque usted le está diciendo Señor ven pronto Señor que se vayan los días luego porque ya queremos que ese día glorioso se venga entonces el escogido tiene que estar clamando la venida del Señor según el libro de Apocalipsis dice hermano que la iglesia y el Espíritu junto van a estar diciendo ven Señor Jesús sí amén ven eso debe estar clamando la iglesia en el tiempo que estamos viviendo porque hay muchas cosas alrededor de nosotros y no por querer salir del mundo y evitar los problemas no hermano enfrentemos lo que tenemos que enfrentar con la fe en Cristo Jesús todo se va a vencer en Cristo bueno abramos la palabra del Señor hermano en el nombre de Jesús acá en el libro vamos a abrir el libro de números capítulo 30 y 3 versículo 50 vamos a estar hablando hermano un tema y haciendo también a la misma vez un recuento hermano de algunas cosas ahí que tenemos que escudriñar mucho y eso es algo que me ha llamado a mí la atención en estos días aunque hemos estado platicando con los hermanos de algunas otras cosas ahí en la casa del Señor pero una de las cosas que me llamó la atención a mí leyendo la palabra del Señor es que el Señor le dijo encargó mucho recordarle a su pueblo su pasado ¿por qué? le pregunto cuántos les gustaría recordar su pasado tal vez algunos dirían no hermano yo no quiero recordar mi pasado si mi pasado fue de la patada o no sé cómo sería pero la Biblia nos enseña a nosotros que es importante recordar de dónde el Señor nos sacó a nosotros porque si no nos si se nos olvida eso vamos a creer que lo hemos logrado nosotros y eso pasa cuando se nos olvida a nosotros quién nos sacó quiénes eran nuestros dioses antes de que él fuera mi Dios porque usted y yo teníamos hermano otros dioses antes de venir a Cristo el que nació hermano con padres en el evangelio pues tienen otra característica pero el que nació hermano en una familia donde no eran cristianos tuvieron otros dioses tuvieron un montón de dioses entonces de allá venimos nosotros de allá todo ese montón de cosas que ahora el mundo celebra parte de eso era parte de nuestra cultura digo parte porque no éramos tal vez del todo pero ese no del todo puede todavía estar afectando nuestras vidas entonces traíamos culturas tal vez muy bonito tal vez educado hermano y tal vez nos hemos quedado ahí bueno leamos entonces en el libro de números capítulo entonces 33 y versículo número 50 fíjese que me llama la atención esto porque aquí aquí es la esta es la línea o perdón la frontera ya dice la biblia de esta manera lo leemos leemos todos lo tenemos amén vaya dice aquí y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó diciendo habla a los hijos de Israel y diles cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán echaréis delante de vosotros a todos los moradores del país destruiréis a todos los ídolos de piedra y a todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad propiedad oiga eso hermano propiedad para que sea tu propiedad sigamos leyendo otros dos versículos dice y heredaréis la tierra por sorteo porque la iban a dividir por vuestra familia a los muchos daréis mucho por herencia y a los pocos daréis menos por herencia donde le cayere la suerte ahí la tendrá cada uno y las tribus de vuestros padres heredarán heredaréis perdón bueno dejémoslo ahí vamos a ver algo vamos a ver algo que me llamó la atención aquí hermano aquí el el pueblo de israel está en la en el finalizando su jornada de todas las que ya tuvo ¿cuántas jornadas tuvo? fueron treinta y tres jornadas que tuvo israel en todo el desierto desde egipto hasta hermano el umbral el umbral es hermano es una puerta que ya está por entrar lo que dios le prometió el desierto no lo prometió él dijo vas a caminar en el desierto pero esa no era la promesa del señor la promesa del señor es canaán y esto es lo que queremos ver en esta en esta en esta tarde en el tiempo que nos queda con ayuda del señor así rapidito israel nosotros lo conocemos hermanos desde el momento que salió de egipto hemos leído la historia han hecho hasta películas usted lo ha visto y que bonito verlo pero el el libro de primera de corintios capítulo 10 dice que todas estas cosas pasaron como ejemplos ¿para quiénes? para nosotros ¿para quiénes? lea conmigo allá en primer libro de corintios capítulo 10 si no me equivoco y si no de todos modos ahí está en la biblia usted ahí lo puede buscar vaya capítulo 10 del primer libro de corintios y versículo número 1 en adelante mire mire lo que dice aquí estas cosas hermanos que nosotros leemos en la palabra muchos de ellos por eso le preguntaba yo al principio ¿cuánto mensaje nosotros hemos escuchado? ¿cuánta palabra a nuestras vidas ha llegado? y mucho de ello a veces se ignora si no es que todo bueno entonces el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de corintios dice porque no quiero hermanos que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron bebieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían ¿de qué? de la roca ¿y quién era la roca? Cristo pero de lo demás de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto usted sabe lo que pasó dice que sucedieron esto más el verso 26 dice más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros para que no codiciando las cosas malas como ellos codiciaron no seáis idólatras como algunos de ellos según está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil en un día cayeron 23 mil hermanos de la gracia de Dios eso lo miramos nosotros es un número bien grande porque están todos juntos pero cuando aquí estamos nosotros un grupo allá hermano en otro lado están otros grupos y sucesivamente está rezagada toda la iglesia de Cristo en todos los continentes hermano pero la pregunta es cuántos caerían hoy de la gracia por algo que está pasando no sabemos no vamos a hacer cuenta ni nos vamos a investigar lo que queremos es tomar esto como ejemplo hoy entonces dice la Biblia que esto sucedió para ejemplo de nosotros tomemos esa palabra como ejemplo para nosotros bueno ahora veamos estamos en la frontera donde viene la promesa usted tiene su promesa ahí hermano que bonito tener una promesa imagínense que mi hermano pastor ayer cumplió años gloria a Dios y todos le trajeron su regalo recibió regalos pero pero que cumpleañero no abre los regalos yo los abrió todo pastor si los abrió él lo que quería era ver aleluya que bonito regalo lo que me dieron pero que que persona puede haber que no quiera abrir sus regalos o sea es decir si Israel estaba en la frontera de su promesa quien podría decir yo no quiero entrar ya llegamos hermano ya llegamos a la promesa y ahora que que tenemos que hacer no pues este vamos a cruzar el río hay que cruzar el río Jordán hay que conquistarlo de nosotros este es mío esto ya vamos corriendo eso es algo bien hermoso hermano porque ya 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 estuvo ya terminaron las jornadas cuántas jornadas lleva usted yo no sé en qué jornada está metida tampoco sé pero cuántas jornadas nosotros tenemos en nuestra vida cada jornada de Israel era un círculo de vida que vivía de un lado para otro lado era un círculo de vida que tenía de un lado para otro lado es otro círculo de vida que tenía por ejemplo vamos a decir esto tenemos que vamos a ver cómo traerlo digamos ok usted está aquí gloria a Dios cuánto tiempo tiene de estar aquí yo no lo sé cuánto tiempo tiene de congregarse desde que se empezó a congregar acá empezó su jornada antes de venir aquí usted tenía otra jornada jornada de vida un círculo de vida entonces ahora la pregunta es desde que usted llegó aquí ¿cómo está su círculo de vida? ¿cómo hermano usted ya está por alcanzar la promesa? ¿ya se acercó más a la promesa o todavía está lejos? ¿o todavía hermano estamos pensando como que estamos viviendo todavía en el círculo pasado o en el círculo antepasado? por ejemplo cuando vemos la historia de Israel dice la Biblia que ellos caminaban en el desierto pero vivían con mentalidad egipcia ¿cierto? entonces vivían ellos como como los egipcios vivían bajo una gracia de Dios hermano físicamente pero hermano emocionalmente y su mente estaba puesto muchas veces atrás no estaba puesto en la meta que tenían note usted entonces queremos definir muchas cosas en nuestra vida porque esas cositas son las que a nosotros muchas veces nos detienen en el caminar diario a una vida santa cada día en el Señor hermano porque nos puede detener cuando queremos caminar hermano nos recuerda que allá atrás hay muchas cosas que se vivieron y que podemos hermano extender nuestra mano y poder tomar de ello y pedirle al Señor todavía lo que hermano anhela nuestra alma no sé si alguna vez usted ha pedido hermano conforme a sus gustos al Señor si alguna vez usted lo ha hecho yo también lo he hecho hermano usted tal vez alguna vez ha visto tal vez por decir algo un carro que a usted le gusta ay Señor dame ese carro dame un carro así usted le dice usted está pidiendo a su gusto que sea la voluntad de Dios es otra cosa hermano cierto estamos claro que bueno hermano entonces usted mira algo y usted le gusta y dice Señor proveeme también es un gusto de uno hermano es un gusto de uno pero la respuesta no va a llegar ahí la respuesta dice la Biblia deleítate a sí mismo en quien y después y él entonces si no hay deleite no se puede esperar no se puede esperar algo si Cristo no es suficiente para mí yo no puedo esperar algo nuevo si lo que él me prometió no lo puedo esperar no voy a alcanzar la promesa yo le pregunto ¿qué está esperando usted? bueno voy a cambiar la pregunta ¿a quién está esperando usted? a Cristo ¿sí? sí dígame hermano yo lo veo un poquito así como que un poquito no sé pues usted y yo estamos esperando a Cristo hermano por eso nos juntamos porque yo quiero que Cristo venga pero a todo esto en el momento que salió Israel de Egipto le dijeron te voy a dar la promesa en la tierra que vas a ir fluye leche fluye miel y ahí vas a tener alimento en abundancia vas a un montón de cosas y bueno que rico hermano que rico esa promesa y empezaron a caminar en el desierto y eso era bonito hermano como cuando un niño empieza hermano por primera vez a la escuela se levanta más primero que la mamá y voy a ir a la escuela bien contento ya cuando pasa la semana ya no se quiere levantar entonces así es eso es lo normal tal vez de un niño porque dice ya conozco ahora ya estuvo ya 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 conozco a la maestra ya sé quiénes son mis amigos y mis enemigos ya está todo listo ya lo tiene todo a veces así es en la vida cristiana de uno hermano de repente empieza fogoso el hermano el cristiano en el evangelio cumplidor de todo que necesita que aquello que lo otro no puede hermano no hay otra cosa que lo haría pero conforme va transcurriendo el tiempo se le olvida la promesa se le olvida la promesa de Dios y cuando se le olvida la promesa de Dios entonces empezamos nosotros a meter mano en la obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas y empezamos nosotros a ayudar a nosotros mismos y ayudarnos a otro a querer hermano alzar un altar para él y caemos en el lugar de Usa y empezamos hermano a ver ya no la promesa de Dios sino que empezamos a ver lo que nosotros somos capaces de hacer entonces aquí está en la frontera ya ya está en la frontera pero que hay en el corazón de Dios como conquistaría usted lo que Dios le prometió como le gustaría como me gustaría a mi hermano esperar lo que Dios me prometió yo creo que a todos Dios nos ha hecho una promesa maravillosa hermano pero ahora 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 la pregunta es usted ya está listo para recibir esa promesa porque yo le puedo decir mire yo le puedo decir mire hermano cuantos quieren recibir bendición del Señor usted yo puedo amén porque porque estamos dado a eso hermano estamos dado a eso pero una bendición de Dios hermano dice que la bendición de Dios dice hermano que no es la que trae congoja no trae carga no trae tristeza no trae hermano un estancamiento en nuestras vidas sino dice que la bendición de Dios es la que enriquece no añade con ella ninguna de estas cualidades negativas pero que pasa cuando usted ve a un hijo de Dios apagado rezagado por ahí hermano y usted lo ve que no tiene vida y usted lo ve que no tiene hermano que pasaría en que momento perdió la promesa en que momento se quedó 33 hermano jornadas de Israel están pasando y ya están y ya están en la última cada jornada tuvo su historia usted lo va a leer que pasó con ellos y ahora ya están en la cúspide entra la promesa nosotros estamos en los últimos tiempos sabía usted eso estamos viviendo el último minuto traemos traigamos un ejemplo bien importante le dijo el señor al pueblo israel todos los que salieron de Egipto mayores de no sé cuántos ¿cuántos se acuerdan? no van a entrar todos los viejos no entran sino sólo de 20 para abajo creo que era o de 22 para abajo van a entrar se imagina usted hermano que estando en la frontera de la tierra prometida y todavía había unos ancianos ahí que todavía no se habían muerto y aquel que estaba esperando la promesa decía ¿y cuándo se va a morir ese? ¿por qué? porque tenemos que entrar en la tierra y el señor dijo que nosotros no podemos entrar hasta que no se muera el último ¿o no dijo el señor eso? si ha leído la biblia hermano yo no estoy contando ningún cuento entonces le dice perdón yo me imagino muchas cosas perdón eso no está en la biblia eso lo estoy parafraseando yo le digo ¿cuándo se va a morir? le voy a decir algo ¿quiere aplicarlo en el día de hoy? si quiere apliquémoslo y voy a decir ¿cuándo voy a cambiar yo para que Cristo venga? ¿cuándo voy a cambiar yo para que mi Cristo venga? porque él dijo cuando el hijo del hombre regrese a la tierra ¿hallará fe? ¿va a hallar fe en la tierra él? ¿o va a hallar otra cosa? nosotros somos llenos de emociones y nos gusta la emoción ¿verdad? a nosotros nos gusta mucho la emoción hermano pero cuando me doy cuenta de esto hermano nos damos cuenta que hay mucho problema en nuestra alma todavía entonces el Señor les dijo vas a destruir a todo lo que está ahí una vez entrando en Cristo hermano usted y yo somos encargados de destruir todo lo que está en nuestras vidas para disfrutarlo de Cristo no podemos llevar nada que quiera hermano usted y yo compararlo con lo del Señor Jesucristo la Biblia dice que él es bien celoso que él no comparte su gloria con ninguno y si estamos acercándonos en este tiempo que estamos viviendo ahorita hermano no solo de fechas sino la de Cristo ¿en qué nivel espiritual nosotros estamos el día de hoy? para poder decir Señor yo te necesito necesito cambiar cuando hablamos de nivel espiritual no estamos hablando de rangos espirituales hermano porque todos acá somos iguales con necesidades en nuestras vidas porque se ungió un Josué para que cruzara el ¿cómo se llama? el Jordán y llevar al pueblo a posición de su promesa pero a un Josué ungido se quedó sentado entonces nosotros podemos decir hermano yo ya tengo promesa de Dios a mí oraron por mí a mí me profetizaron tal cosa sí pero está sentado hermano pero si yo he profetizado yo he dicho sí pero está sentado hermano no hermano pero si yo hablo palabra de Dios viera así dijo Balaam también dijo él pronunció un proverbio y dijo el proverbio del predicador dice esto el hombre que vio todas las cosas de Dios dice esto caído pero con los ojos abiertos mire podemos estar nosotros así un Balaam caído pero con los ojos abiertos ando hermano yo puedo ver que lo que no está bien si pues estás caído también vaya y eso está en el libro de números si pero es que yo también activo ese no es el evangelio hermano ese no es tu promesa esa no es la promesa de nosotros hermano la promesa de nosotros es ir avanzando cada día hacia donde el Señor nos está llamando si nuestra mentalidad no cambia y es más terrena que celeste estamos en un gran aprieto hermano espiritual que necesitamos avanzar porque si Cristo viene mañana nos toca cambiar de aquí para mañana y si Cristo viene dentro de 100 años también nos toca cambiar de aquí hasta dentro de 100 años pero si ese fuera el caso hermano yo no estoy fechando nada pero si eso fuera el caso que alguien le dijera bueno a mi Cristo me habló y me dijo que dentro de 100 años va a venir usted cambiaría si o no hermano todavía tengo tiempo hermano para disfrutar la vida joven joven pero bien viejo o viejo pero joven hermano sucesivamente porque porque se puede vivir de ambas ambos lados con mentalidades pues verdad por supuesto entonces entonces hermano pero si nos dice mañana viene Cristo que haría usted hermano asegura que le dijera salvo a su hermano si quiere continuamos el culto sigamos el culto hermano sigamos el culto es que si salimos no sé que va a pasar afuera mejor mejor prefiero quedarme consagrado aquí ahorita y no porque no no señor y mire si quiere ayunemos no comamos sea lo que sea porque si hubiera un veredicto que Cristo viene mañana yo creo que nosotros haríamos muchas cosas hermano usted y yo hasta con el que no le hizo daño usted diría perdóname hermano perdóname perdóname aunque no le haya hecho nada soy culpable soy culpable de todo porque quisiera o querríamos nosotros estar bien en la cabalidad de la persona de Cristo cierto pero como no sabemos cuando el viene entonces muchas veces no tomamos en cuenta eso en nuestra vida diaria entonces vivimos una vida como la vivió Israel Israel vivió una vida hermano sabiendo que tenía una promesa entonces le voy a decir algo note usted lo que dice el apóstol Pablo dice que todos pasaron todos comieron el mismo alimento espiritual todos fueron bautizados ¿dónde? en el mar se bautizaron miren hermano cuántos se bautizaron en ese día aquí a veces hermano no quiere ni bautizarse ay Dios ¿cómo le vamos a hacer con eso? ya dijeron aunque no querían hermano pasaron pase usted pase pase aquí va a ser bautizado bueno todos bebieron la misma bebida espiritual todos vieron milagros todos vieron un montón de cosas usted y yo hermano ¿cuánto les gusta ver milagros? ¿sabes que sí? nos gusta ver milagros hermano es bonito pero entre más milagros hay a veces más nos quejamos y más pedimos como un niño chiquito entre más juguete tiene más quiere y no los usa ¿sabía usted? un niño cuando está pequeño hermano tiene un montón de juguetes en la casa no los juega llegan otros niños y quiere jugar y no quiere que nadie toque su juguete porque ese es mi juguete ese es mi juguete y se vuelve celoso se vuelve delicado ese es mi juguete pero tú no juegas sí juego entonces a veces somos nosotros como ese niño en Cristo que hermano si entra uno y está loco por Cristo lo miramos raro y se tira y se revuelca y dice ay a mi llévame ahorita y hace el ridículo delante del tiempo porque no le importa nada hermano y dice ¿por qué ese? digo yo que raro está ese hermano y uno bien seco hermano parece palo es un cristiano reformado a una manera diferente hermano pues no nos deleitamos porque se nos olvidó a nosotros realmente las jornadas que tuvimos y en cada jornada Cristo Dios hizo un milagro en la vida de Israel y en nosotros en cada jornada que nosotros tuvimos hermano Dios ha hecho milagros que a nosotros se nos ha olvidado entonces ¿cuántas veces el Señor le ha hablado a usted? un sinfín de veces pero de todo lo que le habló ¿usted se acuerda? ¿alguna vez le han profetizado? ¿sí? ¿qué le profetizaron? ¿se acuerda usted? ¿qué le profetizaron? hubo aún la profecía que le dio el Señor se le olvidó porque se le olvidó tal vez solo lo bonito se acuerda y la exhortación no se acuerda porque para nosotros es una profecía a veces pensamos que solo es me van a profetizar a mí la bendición que tengo y todo lo demás y todo lo demás pero no recibimos una exhortación en nuestras vidas no es de Dios ¿por qué? ¿por qué sería de Dios? bueno toda la Biblia hermano es profética todo nada se queda fuera de la Biblia sin que sea profética entonces miremos los carácteres en nosotros porque eso eso es aquello hermano que a nosotros nos va a estorbar para alcanzar lo que Dios nos ha dado a nosotros hoy en día entonces caminando en esto me di cuenta hermano que en los límites que separa hermano la promesa con mi tierra con lo que yo soy se está llegando el tiempo cuando usted y a mí nos van a definir realmente quiénes somos aquí en Estados Unidos bendito sea Dios hermano no hay persecución usted camina con su Biblia usted puede gritar afuera enseñar su Biblia usted dice Cristo viene tal vez lo van a tomar como loco o lo que sea hermano usted puede caminar con un rótulo decir yo soy cristiano 100% o usted puede caminar yo soy evangélico usted puede gritar no hay problema hermano y puede decirle a medio mundo todo eso y nadie lo va a perseguir posiblemente va a recibir algunos vituperios van a hablar mal de usted o X cosa pero de ahí no pasa hermano no lo van a amenazar por eso pero si la amenaza llegara que sería de nosotros en el tiempo hermano que vivió Martín Lutero usted se acuerda ha leído tal vez de él la historia que él tuvo hermano tantas persecuciones que se vivieron en ese tiempo hermano surgió este varón que decidió hermano servirle al Señor le he contado algunas cosas a los hermanos de lo que sucedió una de ellas fue hermano que empezó la persecución tan fuerte que él se encerró en su casa se encerró en su casa hermano y empezó hermano después de una jornada espiritual en su vida se quedó en su casa hay mucha persecución y que vamos a hacer hay que ser sabio a no salir afuera y toda la cosa entonces mirando eso su esposa empezó a observarlo todo el tiempo y lo empezó a observar y ya no era el mismo de antes entonces ella un día se vistió de luto se vistió de luto hermano se sentó enlutada cuando él entra en su casa le dice y ahora quien se murió le dice se murió alguien si le dijo se murió alguien porque estás llorando porque se murió alguien y quien se murió tu Cristo le dice se murió tu Cristo le dice porque dices que se murió tu Cristo porque ya no eres el mismo de antes porque ya no te veo ferviente porque ya no oras porque ya no proclamas porque ya no cantas porque ya no sirves porque ya no ya no ya no haces lo de Dios entonces ya se murió otra vez Cristo y ya no resucitó esta vez entonces eso despertó en él un canto nuevo por eso hermanos hoy en día cantamos algunas alabanzas que Martín Lutero tuvo durante su momento de hermano de azueto ahí en persecución salen los cantos hermano a veces a nosotros necesitan que nos persigan para que salgan cantos nuevos hermano mire Israel no quería salir de Egipto y sabe que hizo Dios entonces endureció el corazón de Faraón para que los empezara a chicotear y cuando sintieron los chicotes en la espalda entonces empezaron a aclamar mientras no hubiera chicote en la espalda estaban bien contentos en Egipto a veces hermano nosotros estamos bien contentos como estamos vivimos una vida tranquila agradable tenemos nuestro nuestro trabajo bendito sea Dios por eso y todo como que nada estuviera pasando venimos a la iglesia servimos y hacemos lo que tenemos que hacer pero ya parece que ya no hay cambio en nuestras vidas parece que ya no hay un desarrollo espiritual en nosotros parece que ya se quedó todo hermano y nos quedamos en la frontera en la promesa como que hasta ahí llegamos ya no hay más ya se cantar ya se tocar ya se hacer esto ya se hace como se mueve todo hemos estado platicando acerca del primer amor en la casa del Señor y hemos visto muchas cosas en nuestras vidas hermano que necesitan cambiar y regresar porque la biblia dice le dice a la iglesia regresa y haz las primeras obras así le dice a la iglesia de Éfeso regresa pues le dice arrepiéntete primero y a la iglesia de Éfeso le dice estás caída ¿verdad que sí? así le dice mira pues de donde has caído y arrepiéntete pero estaba sirviendo a Dios a veces nosotros estamos caminando así hay áreas en nosotros hermano que están caídas que están caídas y necesitan ser restauradas pero ¿por qué está caída? porque hemos dado lugar a otras cosas en nuestras vidas áreas hermano en nuestras vidas que están caídas totalmente y que no se ven no se ve lo que Dios hermano quiere hacer en esa área en nuestras vidas entonces vayamos ahora a otro pasaje de la Biblia acompáñenme por favor hermano porque esta es la la primera conquista que hace hermano el pueblo de Dios con todo con todo su mire que esto no es un ejército hermano usted sabe que dice la Biblia que salió un ejército grande pero note usted que no es un ejército grande vamos a ver en el capítulo 5 de Gálatas vamos a ver la conquista de nuestra alma hemos visto varios temas de esto nosotros pero hacemos ver un punto nada más capítulo 5 versículo 1 del libro de Gálatas porque fíjese que llegaron a la tierra de Moab si así dice el capítulo 33 de números que leímos dice que ellos acamparon en la tierra de Moab la palabra Moab significa hermano salido de mi padre y padre de eso quiere decir Moab entonces nosotros todavía tenemos algunas cosas ¿cuántos saben de dónde quiénes son los Moabitas? ¿sí? los Moabitas hermanos salieron que salido de mi padre quiere decir incesto porque salió de la hija de Lot capítulo 19 de Génesis hermano nos enseña de dónde salieron los Moabitas y los Amonitas son dos hermanos generaciones estirpes que se salieron y sabía usted que estos dos eran los enemigos también del pueblo de Israel ellos eran enemigos yo quisiera que miremos estas cosas ¿por qué? porque ellos ellos que son actitudes en nuestras vidas que son carácteres en nosotros nos enseñan a maldecir a Dios nos enseñan a aborrecer lo bueno nos enseñan hermano apartarnos de la gracia de Dios nos enseñan muchas veces a buscar la idolatría nos enseñan a buscar la fornicación lo que está hablando aquí el apóstol Pablo en el capítulo 10 de primera de Corintios está hablando totalmente lo que pasó allá cuando hermano el rey ¿cómo se llama el rey? acá se llama perdón el rey el rey que le dijo a Balaam que fuera a maldecir al pueblo de Israel Balak gracias hermano Balak el señor antes que pasara a Israel por esa tierra le dijo le dijo específicamente a Moisés no pases por esa tierra no pases por ahí no los molestes yo ya los tengo ahí entonces pasa Israel por otro lado pero pero Balak hermano mire la orden de Dios no pases por ahí pero Balak al oír que iban iban ellos no pasar ahí sino que iban a pasar por otro lado fíjense que en uno se despierta un carácter horrible hermano entonces ese Balak rey padre de de mi padre uy viene hermano y no le gusta ni oír que 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 ese pueblo de promesa esté pasando por ahí entonces por tal caso hermano siempre hay uno rezagado mire que tremendo y allá está Balak pero hermano viene y le dice ve ve y entonces manda a llamar a Balaam profeta de Dios y le dice ve y maldíceme este pueblo no me gusta este pueblo mire Dios nos ha bendecido a nosotros grandemente a todos los que estamos aquí pero Balak busca tu maldición nuestro pasado nos puede hundir en muchas cosas o nos puede servir para como ejemplo decir señor si me sacaste de ahí yo puedo atravesar todavía más amén yo puedo seguir caminando más hermano si el señor me sacó de las tinieblas para traerme a su luz admirable las luchas que estoy pasando y las pruebas que vienen a mi vida no se comparan con nada de eso eso quiere decir que yo puedo seguir avanzando amén porque si él tuvo el poder de sacarme él tiene el poder para librarme de esta amén esa fue la promesa que también le dio a Josué estando ya hermano en la puerta de la promesa es por eso estamos hablando de esto porque porque hermano no pudieron maldecir y quisieron maldecirlo y quiere traer maldición y traer recuerdo de una desgracia en nuestras vidas entonces sabe que hizo hermano Balaam mire hermano y Balaam era un profeta de Dios ¿cuántos sabemos eso? ¿sí? como no pudo maldecir no estuvo de acuerdo hermano y quién hermano imagínese que alguien se pare a orar y dice señor ¿será que quieres maldecir todo tu pueblo? pues eso fue lo que hizo Balaam fue ello y le oró al señor mire hasta dónde llega hermano el entendimiento de un hombre cuando ya está caído busca la maldición de otros no la bendición de otros busca la desgracia de otros no la gracia que se manifiesta no alguien hermano hay un pecado en su vida no busca su restauración busca ver quién falla quién falla con él o a ver quién está fallando para juntarse y decir lo bueno es que no estoy solo eso es pecado contra mi prójimo nosotros tenemos que tener cuidado nosotros tenemos que tener cuidado hermano Pablo enseña mucho esto en la palabra de Dios entonces viene hermano entonces como no pudo no pudo hermano maldecir a su pueblo hermano empezó a crear iniquidad en su corazón y dice la Biblia que le dijo pero tengo una idea oiga hermano esa idea diabólica ¿sabes que puedes hacer Balak? le digo ¿qué? préstame unas cuantas damas préstamelas mételas mándalas y vamos a enseñarle a Israel a fornicar delante de Dios entonces Pablo habló y dice que ellos fornicaron ¿cierto? bueno fíjese pues cada fiesta por eso digo cada uno de esas jornadas tiene su fiesta y porque lo hizo usted lo puede ir a averiguar después en la palabra estamos dando algo bien importante que en la que nosotros tenemos que caminar todos los días hermano usted y yo nos estamos enfrentando cada año a esto y estos son fiestacitas hermanos donde usted no mira hermano que agarran un patojo y le abren su panza y lo sacrifican al Dios Molok usted no lo ha visto eso pero los amonitas y los moabitas hacían eso y se aliaron con el pueblo y empezaron hermano a caer el pueblo de Israel empezó a ver todas estas cosas entonces hermano enseñó a que a fornicar delante del Señor le voy a decir algo hermano en Apocalipsis hay un mensaje para siete iglesias uno digo porque es uno el mensaje para cada uno pero ese mensaje es para toda la iglesia le voy a decir algo dice que aquí ahí en Apocalipsis dice que hay una iglesia que está fornicando ¿cómo? como nosotros enseñamos es una fornicación entonces nuestra mente se viaja inmediatamente a un pecado físico a un pecado corpóreo con otra persona pero no nos damos cuenta nosotros en que realmente nosotros podemos estar fallando delante de Dios viene y lo empezó a enseñar lo envolvió entonces aquí nosotros vemos ¿qué es lo que a nosotros nos puede detener? cruzar el otro lado yo no sé si usted hermano ya está conforme ¿cómo está? ¿se está conforme ¿cómo está? dice hermano soy cristiano yo tranquilo no le hago mal a nadie para que nadie me haga mal a mí dijo un ministro una vez yo no me meto con el diablo para que él no se meta conmigo solo faltó que dijera es mi amigo mi hermano no estamos buscando amistad con el enemigo rechazamos en el nombre de Jesús pero la verdad y la luz que hay en nosotros debe confrontar tinieblas todos los días porque si no confronta tinieblas algo está pasando confronta tinieblas la verdad que usted lleva porque si no confronta tinieblas algo está pasando revisemos nuestro camino cómo se está llevando a cabo cómo estoy caminando para esta jornada entonces Gálatas dijimos ¿qué dijimos? cinco ¿verdad? ya vamos a terminar hermano santo bueno Gálatas dice así estar pues firmes firmes es lo que muchas veces cuesta estar firmes en la libertad esa libertad que el Señor nos dio hermano es tan preciso mantenerlo dice con que Cristo nos hizo libres y no estéis ¿qué dice? otra vez sujetos al yugo de esclavitud entonces hay un entonces hermano puede puede haber una sujeción de un carácter que está todavía bajo un yugo del pasado y cualquiera puede decir hermano yo yo soy igual que mi papá hermano o mi abuelo tengo el mismo carácter de mi abuelo y yo así soy soy macho o yo así y yo así era mi mamá así soy yo carácteres que nosotros nos podemos fijar un poquito y decir ese es un carácter pero ese carácter hermano nos puede a nosotros estorbar delante de la presencia del Señor porque eso nos afecta a nosotros en nuestra vida espiritual el daño que nos han hecho a nosotros no puede impedir tu hermano tu progreso en la vida en Cristo no puede impedir no lo puede impedir alguien me dijo un día hermano yo tengo que ver donde voy a trabajar porque la verdad que mis compañeros son unos sinvergüenzas hermano y aunque uno no quiera se contamina entonces hay que salir del mundo dijo Pablo no estamos diciendo que vamos a unirnos con ellos como vamos a mantener hermano firme la libertad que el Señor nos ha dado a nosotros de vivir en este mundo y contrarrestar el pecado como a veces no somos capaces a veces no somos capaces me venció hermano me venció cualquiera cualquiera que nos que nos invita a una fiestecita más de todas mire estas fiestecitas hermano la verdad que es una mancha en nuestros agapes es una mancha en su agape en su amor por Dios no participe que bueno hermano que vayan a enseñar a los niños de estas cosas ¿por qué? porque poco se enseña ¿por qué? porque es poco hermano queremos compararnos con el mundo usted y yo no competimos con el mundo usted y yo no tenemos competencia con nadie usted y yo somos de Cristo usted y yo no hermano no hay competencia con nadie ¿quién puede competir con Cristo? ¡nadie! usted no puede hermano mirar a alguien y mirarse a usted es que yo ¿sabe qué le pasó a Gedutum? que viendo esas cosas dice por poco en mis pies resbalan viendo a los impíos esto aquello los otros celebraban y yo miraba que nada les pasaba entre madera miraba que avanzaban y eran prosperados y yo que buscaba a Dios todos los días en el templo todos los días en la iglesia y todos los días perseveran en oración en esto y en lo otro y mal me iba y a mero me iba con ellos ¿a cuánto les ha pasado eso? que a veces ha visto mucha gente y dice ¿y usted qué hace hermano? mire yo me la paso bien yo cálida pero este hermano fíjese que lo que está haciendo no está bien hermano mire que esto mire hermano tú disfrútalo tranquilo es que esto no eso tiene que llevarse tranquilo la cosa usted empieza a dudar de su fe y dice ¿será que de verdad o no? hasta que dice Gedutum hasta que entrando en el santuario ¿sabe dónde se ven las cosas hermano? la realidad de nuestra vida entrando en el santuario en la presencia de Dios ¿por qué? porque el salmista también dijo solo en su presencia hay plenitud ahí usted y yo somos completos ahí es donde usted y yo nos vamos a dar cuenta que no nos hace falta nada ahí es donde usted hermano empieza a darse cuenta mire a mí me han pasado muchas cosas yo creo que a todos nos ha pasado muchas cosas un día yo llegué adelante al señor y le dije señor estoy bien cansado señor y a veces uno se frustra bueno yo me he frustrado a veces me he frustrado me he cansado señor ya no aguanto échame la mano otra vez señor ya he caminado bastante cuando dije yo esa palabra inmediatamente algo en mí me detuvo me dijo quiero que veas para atrás y te des cuenta cuánto has caminado porque a veces uno ora hermano sin que se ponga uno a pensar a veces y no que tenga que pensar uno lo que vaya a orar pero me di cuenta hermano que cuando vi mi pasado dije señor no he caminado mucho y ya me estoy cansando porque los años en el evangelio no significan el camino que llevas de avance eso no tiene nada que ver hermano cuánto nosotros hemos alcanzado la virtud de Cristo en nuestras vidas para decir Pablo si lo dijo Pablo si lo dijo Pablo dijo he peleado la buena batalla he guardado la fe había caminado hermano había caminado estoy listo para ser sacrificado mire porque no dijo estoy listo para ser coronado dijo estoy listo para ser sacrificado y me espera la corona de vida qué hermoso eso pero cuánto hemos caminado nosotros cuando yo me doy cuenta que no he caminado mucho yo le tengo que pedir perdón al señor le digo señor perdóname porque no he caminado mucho y ya me estoy cansando y ya me estoy quejando delante de la presencia del señor entonces me doy cuenta de mi jornada y digo en qué momento caminé yo con mis pasos que me cansé entonces a Adán le dijeron dentro del jardín eres jardinero fuera del jardín ¿qué es? iba a verbechar la tierra él iba a ser un trabajador no un jardinero salió del huerto y tuvo que hacerlo él tienes que trabajar la tierra para que te dé de comer cuando nosotros estamos haciendo algo y nos estamos cansando ya no estamos en el jardín ya somos trabajadores y me canso y me fatigo a lo mejor ya estamos afuera pero cuando estás adentro en la plenitud de Cristo nos vamos a dar cuenta que nada nos falta hermano nada nos falta nada nos falta yo le pregunto ahora ¿qué le falta a usted? físicamente emocionalmente espiritualmente nos falta un montón ¿verdad que sí? ¿pero qué le falta? ¿tiene ropa? sí ¿verdad? ¿tiene zapatos? hasta cinco pares tal vez seis muchos tienen más y piden más todavía aunque esté lleno el armario el vestuario y todavía se pone a ver ¿qué me pongo? yo perdón yo no tengo ese problema hermano de buscar ropa ¿qué me voy a poner? porque ahí está me pongo y me lo pongo a veces me dicen no, no así no pero ¿y cómo pues? pero ¿y cómo? me pongo mi ropita a ver ya me voy ay ay me ha costado enseñar eso a mis hijas porque están viviendo un tiempo moderno entre comillas me ha costado enseñarles ¿usted necesita eso? lo necesita si lo necesita si lo necesita yo lo agarro si lo necesitas no, no lo necesito pues no lo agarre le voy a decir algo ¿por qué traigo a colación eso? ¿necesita usted algo más aparte de Cristo? ¿sí o no? ¿no? ¿entonces por qué agarramos cosas que no debemos de agarrar? ¿ah? ¿por qué queremos tomar un poquito de alegría de aquel como que la alegría se compartiera? no se puede hermano no se puede no toquéis lo inmundo y yo ¿qué dice la Biblia? os tomaré a mí mismo no toquéis lo inmundo y yo os tomaré a mí mismo usted y yo no podemos tocar eso hermano Cristo es suficiente para nosotros cuando el pueblo se da cuenta está en un lugar dice hermano claramente dice entonces nosotros tenemos que quitarnos todas esas cosas que vienen a nuestras vidas y nos mantienen muchas veces hay otra jornada ay señor te fallé otra vez pero tú conoces mi corazón señor que yo te amo mire hermano muy bien empezamos otra jornada en el mismo rollo hermano ¿y cómo está hermano? pues muy bien hermano hoy voy a empezar está hermano perdóneme pero usted sabe que hay mucha gente para fin de año que ya está acercando fin de año ya le promete muchas cosas al señor también dice señor este año dos días de ayuno cada semana una hora y media de oración todos los días y todo este año hermano está como el que quiere empezar una dieta la dieta de todos los días hermano hoy empiezo y hoy empiezo y hoy empiezo el bolo dice lo mismo hoy dejo de chupar hoy dejo de chupar hasta aquí llegó el chupe mire hermano y vuelve a caer otra vez le pregunto yo ¿en qué se parece el cristiano? ¿o qué distinción hay entre nosotros y ellos? la misma cosa nomás que lo de nosotros tiene otro nombre tiene otro nombre ya no se llama lo mismo le ponemos otro nombrecito más bonito Pablo le dijo a su iglesia el evangelio no consiste en comida o en bebida sino consiste ¿en qué? en gozo y paz ¿en quién? en el Espíritu Santo no en cosas aquí abajo hermano eso no entonces usted y yo tenemos que tener siempre en nuestro corazón que Cristo hermano es el suficiente usted no necesita nada más ya le pregunté bueno no necesita ropa ¿por qué tiene ropa? yo los veo bien vestidos a todos aquí hermano sí pero sólo este tengo hermano gloria a Dios gloria a Dios que sólo uno tiene hermano porque si tuviera dos hubiera más problemas sí hubiera más problemas tiene su zapato tiene todo mire está todo ¿qué le falta? nada hay alguien que no tiene alimentos por eso estamos congregados porque si hay alguien que dice hermano fíjese yo no tengo alimento hermano en mi casa eso sí no tengo yo bueno ahorita entre todos con todo mi corazón le digo vamos a juntar una ofrenda y se lo vamos a dar para que compre su alimento para eso es la iglesia de Cristo hay alimento pero si usted tiene alimento entonces no le falta alimento entonces no necesita nada entonces ¿qué necesita usted? sólo de Cristo ¿verdad? ¿sí? entonces pídamole lo espiritual no le pidamos lo material usted y yo no tenemos necesidad de pedir lo material mientras usted y yo busquemos el reino así es ¿verdad? porque mientras se busca el reino las cosas vienen entonces conoce usted palabra conoce usted la palabra entonces Jesús dijo vosotros no tenéis necesidad de pedirme porque mi padre ya conoce de qué necesidad vosotros tenéis si usted necesita un par de zapatos el Señor se lo va a dar créame que se lo da hermano créame que se lo da créale a la palabra pues vaya pero él se lo va a dar tiene otra necesidad el Señor se lo va a dar hermano que él es bueno él es bueno él suple todas nuestras necesidades tenemos que confiar bien en él y creerle a su promesa está la tierra prometida ahí está ya cuando vamos a cuando vamos a obtener eso que tiene Dios por delante para usted cuando se va a atrever usted voy a cruzar este río lo voy a cruzar en el nombre de Jesús Cristo es su Josué él ya atravesó la muerte para que usted no muera él ya atravesó muchas cosas para que usted y yo no pasáramos ahora solo caminemos adelante camina y que vamos a hacer Josué camina y no vamos a llevar nada solo camina solo avanza avanza hermano avance y ya es todo lo que tiene que hacer avanzar y que vamos a hacer pastor crea avance alabe adore busque al Señor pero hermano y que no hermano avancemos en la presencia de Dios crezcamos espiritualmente no nos quedemos igual apagados no hermano avancemos en Cristo Jesús todavía hay mucho que avanzar amén y amén gracias hermanos por su atención dejo el tiempo de mi hermano pastor Oscar como sano gracias 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 a cada uno ¿cuántos aprendimos hoy en esta? gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos